Damos la bienvenida al economista Carlos Rivera. Él es el gerente de la sucursal zonal en el Austro del Banco de Desarrollo y es académico de la Universidad de Cuenca. Economista Rivera, aquí en el Austroecuatoriano nos quejamos mucho del centralismo, de la falta de posibilidad de decidir aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sobre temas de gobierno. ¿Cómo le ha ido a usted en este periodo en la sucursal zonal del Banco de Desarrollo, sabiendo que este banco tiene como principales clientes a las entidades públicas y a los gobiernos seccionales? Gustavo, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que debo destacar que el Banco de Desarrollo, como institución financiera pública y particularmente por la administración durante el gobierno del presidente Guillermo Lazo, nosotros no hemos tenido situaciones de centralismo en estricto rigor. Yo creo que más bien hemos trabajado descentralizadamente. Hay disposiciones emanadas desde la presidencia de la República en el sentido de atender con prolijidad, con eficiencia las necesidades de los gobiernos autónomos descentralizados, sin miramiento ideológico, sin miramiento político alguno. Y en ese sentido, en esa materia, nosotros la sucursal austro, al igual que a nivel nacional, con el ingeniero Homero Castañer, como gerente general del Banco de Desarrollo, hemos trabajado con absolutamente cada uno de los GATs provinciales, de los GATs municipales, los GATs parroquiales. La sucursal como tal, creo, ha generado una alianza por el desarrollo bastante interesante, bastante satisfactoria. Hemos concretado proyectos de financiamiento bastante interesantes que van a redundar en transformar la vida de la gente, que eso es al final del día. Yo creo que a la ciudadanía, más allá de sus afinidades políticas, al final del día, lo que le interesa son las obras, haga quien haga. Y en ese sentido, esa ha sido la disposición, repito, del señor presidente, de nuestro señor gerente general, de trabajar sin miramientos ideológicos y políticos. Y con eso hemos trabajado con absolutamente cada uno de los GATs de la zona austro, Cañar y Morona, Santiago, que tenemos como parte de la operación de la sucursal austro. ¿Cómo se compatibiliza esta situación con aquello que se menciona mucho y que en ocasiones se ha demostrado con cifras, una subejecución presupuestaria por parte del gobierno, en lo que se refiere a obra pública? Mire, Gustavo, ahí, bueno, creo que las autoridades correspondientes y pertinentes en cada una de las materias deberán responder la parte que les corresponde. Nosotros, como sucursal austro, hemos cumplido por encima del 100% de nuestras metas, es decir, el techo presupuestario que nosotros teníamos para las distintas colocaciones y la cartera que tiene el banco acá, nosotros la hemos cumplido más que el 100%. Es decir, de hecho, tuvimos que levantar el techo presupuestario y eso habla bien de la gestión del banco y de la gestión de los propios GATs, porque para que nosotros lleguemos a colocar recursos hay un importantísimo trabajo de los señores alcaldes, de los señores prefectos, de los presidentes de los GATs parroquiales y un acercamiento en esta alianza por el desarrollo que siempre yo le denomino y hemos llegado a tener una muy buena relación de trabajo, una relación muy profesional. El equipo del banco nuestro es muy competente, un equipo de profesionales probos, serios, honestos, con la misión, con la camiseta puesta del banco y eso evidentemente facilita la gestión de las personas que por distintas circunstancias nos corresponde en algún momento dirigir las instituciones. Yo siempre he dicho, cuando uno llega a una de estas instituciones uno entra por la ventana de alguna manera, porque son las circunstancias políticas las que le llevan a uno a este tipo de puestos, pero lo que me puse como misión desde el primer día es salir por la puesta grande y creo que en ese sentido estamos haciéndolo justamente haciendo honor a ese principio, a esa misión, a los principios, a los valores de transparencia, de eficiencia, de eficacia en la gestión pública y creo que los números al final del día van a hablar bien de la gestión del banco de desarrollo en todo el país y particularmente en la zona auso en la que tuve la oportunidad de dirigir en este periodo de tiempo. Brevísimamente, sin pedirle de ninguna manera un análisis completo, ¿cuáles habrían sido las entidades públicas, los gobiernos seccionales que más se han beneficiado con esta interacción con el banco de desarrollo? Mire, nosotros hemos trabajado con absolutamente todas las entidades, Gustavo. Si bien es cierto, nosotros somos una institución pública, no hay que olvidarse que somos una institución financiera, somos un banco y por lo tanto la colocación de recursos depende del cupo de endeudamiento y a su vez el cupo de endeudamiento depende de cómo se manejan las finanzas públicas y del propio tamaño de la institución. En ese sentido es natural, es lógico, por ejemplo, que el GAT municipal de Cuenca, que el GAT provincial de La Suay, el GAT municipal de Azogues, el GAT provincial de Cañarra, al igual que el GAT municipal de Morona y el GAT provincial de Morona, hayan sido las entidades que más recursos captaron. Por allí también tenemos nosotros, por ejemplo, Legaustro, una importante empresa del sector eléctrico con el cual hemos encaminado tanto el proyecto eólico Huascachaca ya un tiempo atrás y la posibilidad de financiar el proyecto de soldados. Es decir, llegamos con proyectos grandes. Naturalmente ese tipo de proyectos llevan la mayor cantidad de recursos. Gustavo, hace pocos días atrás, el señor presidente de la República firmó con el señor alcalde de Cuenca un convenio que teníamos con la KFW donde se colocó recursos por encima de los 25 millones de dólares acá en la ciudad de Cuenca para movilidad sostenible, para ciclovías, para el manejo de tránsito, de buses eléctricos, etc. Es decir, hay proyectos sumamente trascendentes que pueden llegar a transformar la vida de la gente y que si bien es cierto, son iniciativas de los GATS, nosotros como banco, al evaluar financiera, económica, social y ambientalmente, es decir, todos los componentes de evaluación de un proyecto y si satisfacen los parámetros que nosotros tenemos como de implementación de un proyecto, nosotros jugamos con ese financiamiento y hemos podido llegar con interesantes líneas de financiamiento a cada uno de los GATS, Gustavo. Apelando, economista Rivera, a su calidad de académico y analista, quisiéramos pedirle una respuesta lo más pragmática posible en cuanto al escenario que asumirá el nuevo presidente de Ecuador sus funciones dentro de aproximadamente dos meses. Hay un consenso, asimismo generalizado, en el sentido de que la economía ecuatoriana necesita reformas urgentes y un manejo sumamente eficiente. Sí, efectivamente, Gustavo, yo comparto ese criterio. Yo creo que el principal problema del Ecuador ya hace algún tiempo es el crecimiento económico, Gustavo. Crecer al 1.5% en el 2023 y un crecimiento menos del 1% previsto de 0.8% en el 2024 es absolutamente insuficiente para generar nuevas... Eso es de crecer, pues no se estaría siquiera compensando el crecimiento poblacional. Exactamente, es decir, hay una reducción eventual del PIB per cápita. ¿Qué significa eso? Que no vamos a tener recursos para combatir el desempleo, el subempleo, la pobreza, la pobreza extrema, la inequidad. Y los economistas conocemos que la forma más eficiente de generar una política social sostenible y sólida es generando una dinámica de crecimiento que establezca crecimientos del PIB por encima del 5% y nosotros estamos bastante lejos de eso. Ahora, hagamos el diagnóstico de qué no hacemos bien, qué nos falta hacer para crecer a niveles del 5 o 6% y no los niveles del 1%. Hemos avanzado en estabilidad macro, Gustavo. La estabilidad macro siempre es una palabra complicada de manejarle porque normalmente implica eventuales incrementos de impuestos, reducción de gasto público, de inversión pública y todos los problemas políticos que eso conlleva. Y si usted a eso le suma una coyuntura especial como pueden ser gastos extraordinarios del fenómeno del niño, problemas en el sector petrolero de exportación de petróleo bien por la producción o bien por el precio, un poco al crecimiento económico se añade un problema de estabilidad macroeconómica que es una condición necesarísima para el crecimiento económico. Sin embargo, yo creo que tanto por las circunstancias políticas del país, es decir, las fuertes tensiones sociales, a mí me parece que el próximo gobierno no debería apostar a una corrección de las finanzas públicas inmediata, drástica, que en otras circunstancias se podría hacer, sino más bien conducente a demostrarle a los mercados financieros internacionales que el Ecuador quiere pagar la deuda externa, pero que desea pagar la deuda externa en plazos un poco más largos. Es decir, posponer el pago de la deuda externa creo que es absolutamente necesario. Me parece que el viaje del señor presidente de la República a Europa es un primer paso que va en esa línea porque me parece que podríamos calentar las calles si vamos a buscar corregir de facto o inmediatamente las finanzas públicas. Me parece que lo pertinente en este momento es impulsar la inversión y para eso tenemos que generar señales positivas. El señor presidente en su momento anunció la posibilidad de generar incentivos tributarios, pero claro, los incentivos tributarios están de la mano del déficit fiscal sin generar un hueco fiscal que nos pueda generar otro problema. La única forma para ello es generar nueva inversión, es decir, que no estaba prevista, generar un fortísimo crecimiento económico que genere un aumento de la base tributaria y por ese lado de los impuestos y a través de sendas negociaciones con organismos multilaterales, con los bancos de inversión, es la posibilidad de posponer los pagos de la deuda. Creo yo, al final del día, los mercados financieros internacionales lo que valoran es la sostenibilidad de la deuda. O sea, no nos califican a nosotros el déficit fiscal de un año, la deuda pública como porcentaje de producto de un año, sino el valor presente de la deuda en relación al valor presente de los superávit comerciales futuros. Entonces, si las autoridades económicas del próximo gobierno venden adecuadamente ese escenario, esa idea, más aún si eventualmente generamos un amplio consenso a nivel del país, yo creo que podemos iniciar procesos de crecimiento económico sin necesidad de establecer ajustes macro que siempre va a generar tensiones políticas y sociales y que pueden traer al traste todos los buenos objetivos y la maquinaria que quiera implementar el nuevo gobierno. ¿Debería pasar esto a través de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? A mí me parece que es absolutamente necesario trabajar con los multilaterales y los bancos de inversión. A veces se sataniza mucho la participación del Fondo Monetario Internacional, Gustavo, sin embargo, la evidencia en tanto en cuanto a tasas, a manejo de plazos, es absolutamente contrario a lo que normalmente... Claro, pero en la contraparte ha sido usual que el Fondo Monetario Internacional sugiera, casi diríamos, imponga ciertas medidas. Ahora, esas medidas, Gustavo, también son satanizadas. Mire, ese es el gran problema que tiene este país, Gustavo. Yo siempre sostengo esto. Cuando se trata de tomar cuatro o cinco medidas económicas, en el Ecuador, estas serían muy fáciles tomarlas dentro de una buena escuela de economía. Si, por ejemplo, yo... El gobierno nacional quiere presentar un pool de medidas económicas y acude a la Universidad de Cuenca, a la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca, estoy seguro que sale humo blanco después de un día de trabajo. Estoy seguro de eso. Pero, evidentemente, ese tipo de medidas hay que discutirlas también con los grupos sindicales, con los grupos sociales, con los grupos indígenas, y a veces se distorsionan las medidas. Hay temas que son candentes, Gustavo, el tema laboral, el tema de los subsidios, que son... El tema de la seguridad social, que son temas que políticamente son muy sensibles y que, eventualmente, los gobiernos de turno no han sabido vender bien la necesidad de las mismas, el impacto de las mismas, los costos de no tomar medidas a tiempo y, eventualmente, se genera y se exacerba tensiones sociales respecto a medidas que son absolutamente necesarias e indispensables. Entonces, cuando el médico le dice a usted, Gustavo, que no coma chancho, que no tome trago, que haga deporte, que baje de peso, que no fume, a los pacientes, eventualmente, estas recomendaciones no le gustan, pero son absolutamente necesarios para ponerse con una buena salud. Entonces, que el Fondo Monetario Internacional le diga, reduzca el gasto público ineficiente, haga mecanismos de manejo de los subsidios a los combustibles, piense en una reforma a la seguridad social o una reforma laboral tendiente a generar incentivos para la contratación de mano de obra, técnicamente se entiende, pero políticamente genera problemas y, de hecho, creo yo, sin lugar a duda, Gustavo, que el próximo gobierno necesita un capital humano en el manejo de la viabilidad política de las políticas económicas extremadamente fino. Ahora, con la reactivación económica en la mira, economista Rivera, ¿qué le dice a usted en cuanto a las prioridades ese 65% de subempleo? Es quizás una de las variables en rojo más problemáticas que tenemos y cuando uno revisa la parte empírica de la demanda de empleo, la demanda de empleo es función directa del ingreso y función inversa del salario real. Si nosotros generamos dinámica económica, vamos a combatir esa informalidad, ese subempleo, Gustavo, pero también hay que combatirle por el lado de los costos de la mano de obra. Acá no se puede proponer reducir el salario nominal como eventualmente los Estados Unidos lo hace, pero hay que jugar con mecanismos de posibilidad de que sectores que hoy están desempleados o subempleados ingresen al mercado laboral y hay que generar incentivos para la contratación de mano de obra. La demanda de trabajo es una función de maximización de ganancias de las empresas en el punto óptimo donde la productividad del trabajo es igual al salario real. Si nosotros encarecemos el salario real, lo único que vamos a provocar es que las empresas tengan que incrementar la productividad laboral y como es una función de rendimientos decrecientes, se reduce el empleo para encontrar el punto de equilibrio y el punto óptimo. Entonces, creo que un papel fundamental en el manejo del empleo y del propio crecimiento económico es una reforma laboral profunda, seria y creo que la teoría económica a favor de ciertas reformas, de ciertas medidas es contundente. Naturalmente, desde el punto de vista político es bastante delicado el tema y por eso yo le decía que me parece que el capital más allá de la alta cirugía financiera o económica que necesita el país, me parece que necesitamos cirujanos que sepan vender el programa económico porque, repito, vender un programa en la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca no es ninguna gracia porque los chicos van a entender de qué y para qué se trata, pero vender en las calles, en los sindicatos, en los movimientos sociales, en los indígenas es todo un reto creo de política pública, Gustavo. En términos de evolución o de involución de la pobreza, ¿cómo termina el gobierno de Guillermo Lazo? Bueno, los niveles de pobreza, no sé, Gustavo, si me permite indicarle nada más las cifras que tengo a la mano, si fuera tan amable. Por favor, claro. Mire, estamos cerrando más o menos con 27% de la población con ingresos menores a 89 dólares mensuales o menos de 3 dólares diarios. De ese total, alrededor de 1.829.000 son extremadamente pobres, es decir, con menos de 50 dólares de ingreso mensual o menos de 2 dólares diarios. Eso, evidentemente, esas cifras son lacerantes, Gustavo, no cabe la menor duda. Y como le decía antes, si el Ecuador no crece más del 1% en promedio, estas cifras no van a verse disminuidas. Cuando nosotros generamos un cierto presupuesto y una política social, claro que podemos afectar y reducir estos niveles de pobreza, de pobreza extrema, pero el reto es hacerlo en forma sostenible. Es decir, cuando nosotros generamos un bono de desarrollo humano, claro que le aliviamos la posibilidad de estas personas que viven en pobreza y pobreza extrema, pero sin crecimiento económico es insostenible la posibilidad de afectar directamente a estos niveles de pobreza. Algo más, Gustavo, yo reflexionaba con mis estudiantes en una de las clases de esta semana. esto también tiene relación directa con los temas de inseguridad, Gustavo. O sea, cuando nosotros vemos chicos que juegan a hacer las mulas del narcotráfico, a hacer sicarios con pocos dólares, evidentemente son presa fácil de esas mafias. ¿Por qué? Porque no tienen educación, no tienen salud, entonces es un círculo vicioso para todo efecto práctico, pero si nosotros generamos un crecimiento económico sólido y una política social de educación de calidad, de salud de calidad, de atención a las familias ecuatorianas, por ejemplo, se me ocurre en Esmeraldas hay que pensar en zonas francas, Gustavo, para mí es la única forma de combatir el narcotráfico y las mafias en Esmeraldas, yo creo que ese es papel, es una medida importantísima, es decir, llegar con inversiones frescas que atraigan empleo, que generen un salario básico. Son las zonas hipercríticas del país. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado, economista Rivera, le dejamos con una reflexión final. Gustavo, muchas gracias, gracias por la entrevista, yo creo que el Ecuador tiene grandes oportunidades de crecer, yo creo que hay que invitar a un gran pacto nacional, a un gran acuerdo nacional en torno a los objetivos y a las políticas que nos proponga el nuevo gobierno y creo que cada uno de los actores académicos, sociales, sindicales, sumarnos en esos objetivos y en esas políticas para sacar adelante al país. Muchísimas gracias por habernos acompañado, han escuchado al economista Carlos Rivera, gerente de la sucursal Sonal Austro del Banco de Desarrollo del Ecuador. Gracias, Gracias. Gracias.